Martín, en lo sucesivo, en los dos partidos en casa y en los que definen el grupo y las posibilidades de River en el campeonato, ¿te gustaría ser menos dominante y más efectivo? Por lo menos si te dan a elegir un par de partidos nada más, resignar ese dominio y esa posesión de pelota, más allá de que es un sello de River, pero sí resignarlo por lo menos por un par de partidos para ser efectivo. Sí, Juan, está claro, a ver, uno cuando arma o piensa el armado de un partido, lo piensa siempre para ganar. No me voy conforme con tener la posesión y no generar, pero hoy tuvimos la posesión y generamos también, no es que no generamos. Y cuando no lo tuvimos presionamos y presionamos alto, no sé cómo repetir, presionamos con seis jugadores en campo rival. Sí, la efectividad es parte de esto y a veces hay equipos que resignan la pelota, que resignan el campo rival, que esperan muchísimo más atrás y a veces con una jugada alcanza, pero no, esta institución es tan grande que no podemos pensar en resignar, no ser dominantes, no jugar mucho tiempo en campo rival, en generar menos para ver si acertamos en esa efectividad, porque el fútbol es totalmente impredecible. Los chicos están ahí enfrente del arco, llegan por afuera, llegan por adentro, y bueno, después toca resolver, toca resolver, pero no, no, la idea de ser dominante no la vamos a transar, porque en ninguno de los partidos vamos a salir a especular. Yo siempre sueño con ser un equipo que se ponga a jugar y cuando la tiene no deje jugar, o sea que juguemos y no dejamos jugar. Creo que por el momento lo somos y bueno, vuelvo a repetir, ahora a pensar en Vélez y bueno, todavía seguimos dependiendo de nosotros, vamos a trabajar muchísimo para dejar todo contra Fluminense y después en el último partido, primero ganándole a Fluminense, llegar con chances.